Siendo que nosotros dependemos del mercado internacional, pero sobre todo de la logística, nosotros tenemos muy buenas posibilidades de que la economía siga creciendo. O sea, la economía panameña se está recuperando. Este año probablemente lleguemos a estar como estábamos en 2019. Y el próximo año vamos a crecer por encima del 2019. Eso no significa que a todo el mundo le va a ir bien. Porque el gran problema en Panamá es la mala distribución de la riqueza. Entonces, si no hay una buena distribución, eso hace que, por ejemplo, las pequeñas empresas no tienen quien le compre. Porque la gente no tiene plata. Si, por ejemplo, tienes un problema aquí de estructura de salario, en donde, como yo he dicho, cuando yo entré a trabajar en 1982 como asistente economista, me ofrecieron 835 dólares de salario. Hoy, 40 años después, se le ofrece un abogado, un ingeniero, 700 dólares de salario. 40 años después. O sea, ¿qué pasa con un ingeniero que gana 700 dólares? Se queda en la casa de los padres. No puede ir al restaurante, no puede comprar ropa, no puede comprar... Entonces, esa tienda no tiene clientes, ese restaurante no tiene clientes. Porque el que controla la mayor parte del ingreso no puede ir al restaurante cinco veces por noche, ni va a ir al cine cuatro veces al día. Entonces, no hay suficiente demanda. Gracias.